¿Van así? 1, 2, 3 Es una falla cósmica con nuestra percepción Trabajá con Flavia y después de 13 años ya es una hermandad, como quien dice Está muy bueno, se logra una sinergia muy linda con estas cosas Aparte con los judíos, con todo Nos entendemos muy bien, no solo musicalmente sino también como personas Así que está muy bueno Soy suya guardosa flujo